Está investigando, de hecho, en la Fiscalía porque parece que no procede, pero eso lo vamos a preguntar al abogado. El detalle nos lo va a dar el abogado penalista, académico de la UDP, habíamos hablado con él la semana pasada, entiendo. Cristian, Cristian Riego, ¿cómo está, abogado? Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, abogado, para que nos clarifique estos temas, porque a uno le llama la atención. De hecho, la Fiscalía abrió esta investigación penal por acceso ilegal. ¿A usted como experto también le llama la atención la forma de pesquisar este tipo de denuncias o de acciones legales? La verdad es que no, porque el gobierno tiene diversos mecanismos a través de los cuales enterarse de que se ha presentado una denuncia. De partida, es probable que esa denuncia se haya traducido en alguna orden a la policía, y como usted sabe, la policía depende del gobierno. Bueno, y por lo tanto, y sabemos que normalmente investigación lo sabemos por otros casos, ¿cierto? Que cuando hay una investigación que de algún modo puede afectar, en este caso al Presidente de la República, es esperable, diría yo, que el director de investigaciones sea informado por su subalterno, y le informe a su vez al gobierno o a algún ministro, a mí eso no me sorprende nada, me parece que está dentro de lo esperable. Tampoco existe respecto de eso una prohibición. Pero además, bueno, yo no sé bien cuál es el origen de esta denuncia, pero si esta denuncia tuvo algún paso por el sistema judicial, también ahí queda un registro. Como aquí hay un abogado, bueno, ese abogado supongo que habrá presentado una querella, pero no lo tengo claro. Si presentó una querella, esa querella queda registrada en el sistema de registro del Poder Judicial, que en principio es público. Y además en el propio sistema del Ministerio Público, a pesar de que pueda ser reservado, a lo mejor puede haber alguna referencia, digamos, que sin perjuicios de no entregar la información, pueda hacer alguna alusión a contra quién es la denuncia, ¿cierto?, y esto pueda llegar a ser conocido por los abogados del presidente. Como digo, no me parece tan sorprendente, pero dado que se habla de una pesquisa, bueno, eso parecería indicar que se enteraron a través de la policía, que habría sido la naturalmente encargada de llevar adelante esa pesquisa. Dado todo lo que ha dicho, abogado, ¿por qué la fiscalía entonces abre una investigación sobre qué fundamento, abre una investigación penal por comillas, estoy citando, ¿es acceso ilegal o indebido de esta causa relacionada con el presidente? Bueno, yo estoy interpretando aquí, pero creo que probablemente es un poco una sobre reacción a toda la desconfianza que ha habido sobre las filtraciones, ha habido diversas, digamos, ha sido un método de defensa de algunos, digamos, el plantear de manera escandalosa la existencia de filtraciones, y entonces la fiscalía puede querer dejar muy claro que ella no ha filtrado esta información. Me parece que más por ahí va, pero la verdad es que a mí no me parece un tema, digamos, muy sorprendente, ni que me parece demasiado grave, digamos. Creo que, como digo, finalmente a través de la policía esa información se puede filtrar, aunque sea la información de que existe una denuncia contra el presidente, no es necesario que se filtre el contenido de la investigación, con eso bastaría. El punto, Guao, porque claro, estamos hablando de la figura del presidente, y además con todo lo que ha sucedido en los últimos meses, ¿no? Una persona natural, yo, ¿puedo saber, puedo pesquisar si es que alguien interpone una denuncia contra mí, una causa que es secreta y una causa que está deformalizada? Yo no tengo los contactos en la policía o en la PDI o en carabineros para que me den ese acceso. ¿Tenemos todos los chilenos también esa facultad, esa posibilidad? Teóricamente, a ver, como digo, en realidad eso más bien depende del abogado que usted tenga. Si usted tiene un abogado... Yo no tengo abogado. ...es loso. Yo no tengo abogado. Ya, no, usted como, si no tiene abogado probablemente no se va a enterar. Ya, y eso no es... Usted puede, lo que puede hacer es contratar a un abogado y pedirle a ese abogado que presente una solicitud que está regulada por la ley ante el, ¿cómo se llama?, el juez de garantía, y que el juez de garantía le pida a la fiscalía que le informe de cualquier denuncia que haya en su contra. ¿Cierto? O sea, teóricamente cualquier ciudadano puede tener acceso a conocer, a lo menos, el hecho de que existe una denuncia en su contra, más allá de que el contenido no sea conocido. Sí, vamos a seguir conversando de esto. Le pedimos, por favor, que se mantenga en línea. Son dos segundos porque... ...la información del momento también le agradecemos al abogado penalista, académico de la UDP, Cristian Riego, abogado. Nos está hablando, claro, un caso hipotético. Yo, persona natural, yo no tengo abogado. Entonces, ¿cómo tengo yo? ¿Tiene una denuncia en contra suya? Yo no sé, es que yo no sé si tengo una denuncia. O sea, ¿puedo yo saber hoy, ahora? Yo no tengo ninguna sospecha. ¿Quién le dice? ¿Quién le cuenta a usted? Eso es. Claro. Como le digo, usted puede pedirle al juez de garantía... Ya. ...que el juez de garantía le pregunte al Ministerio Público si es que tiene una denuncia en su contra y, en el caso de tenerla, le puede incluso dar un plazo para que o la abandone, excepto si es que no tiene ningún fundamento, o la formalice. Porque la formalización es el momento, es el derecho que usted tiene a conocer las imputaciones en su contra. Usted no tiene derecho a conocer las denuncias en su contra mientras no se formulen imputaciones formales. Ya, pero... La fiscalía puede trabajar. ¿Perdón? Estoy entendiendo para dónde va la consulta. Porque hay un momento en que a los ciudadanos y ciudadanas se les informa, común y corriente, lo estamos hablando del gobierno, que parece que de facto tienen, precisamente por la subordinación de la policía, etcétera, ¿no? También de Jure. Pero en este caso en particular, recién la noticia de que hay una imputación en contra de un ciudadano o ciudadana, un crimen, ¿no es cierto?, un simple delito, recién eso es en la etapa de formalización. Claro. O puede ser antes. Porque hay una institución que es la de la filtración, que ahí sí que obliga a la fiscalía, ¿no es cierto?, que no puede filtrar, pero en la fase de denuncia esa filtración no existiría. No será. Teóricamente no existiría. También se puede haber filtrado la fiscalía. No cabe ninguna duda. Ya. Y sigue siendo una filtración y sigue siendo un secreto al cual, una reserva a la cual está obligada la fiscalía, ¿no? Totalmente. O sea, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es la realidad. Pero en este caso, en este caso, yo creo que hay maneras lícitas a través de las cuales el gobierno se pudo haber enterado, porque si un fiscal le filtró la denuncia, estamos claros que eso es ilícito. Ya. Pero si el director de la policía de investigaciones le dijo, mire, hay una denuncia contra el presidente y nos han dado una orden de investigar, eso no es ilícito. ¿Cierto? Eso es el que informe no del contenido, sino del hecho de que hay una denuncia. Pero justificándolo en que es el presidente. Hay una distinción ahí con los otros ciudadanos. Es que el presidente no es cualquier ciudadano. O sea, yo por lo menos, y yo que soy una persona que estoy absolutamente a favor del igualdante de la ley y estoy absolutamente a favor de las garantías que rigen para todos los ciudadanos, tampoco quiero tener un presidente tan débil. O sea, tampoco podemos hacer que, digamos, que el presidente no es cualquier ciudadano. Y necesitamos precisamente los ciudadanos para ser protegidos, para que nuestros votos en democracia tengan un valor. que el presidente tenga un cierto poder y obviamente que no abuse del mismo. Pero a mí me parece que el hecho de que los abogados del presidente se enteren de que hay una denuncia contra el presidente y la respondan en términos que le han respondido, que es con datos específicos, con una versión concreta, a mí no me parece que sea una irregularidad como para agendar una crítica tan fuerte. En este caso, eventualmente podría ser, podría tratarse de una denuncia calumniosa o injuriosa y que hay ese tipo de maniobra también política por ser una persona políticamente expuesta, ¿no? Exactamente. O sea, el presidente puede estar sujeto a cualquier... Da la impresión de que esto es una cosa muy poco seria, que es una chantería, digamos, que puede dar lugar a una campaña comunicacional. Yo no sé si estará conectado con eso o no, no tengo idea. Pero yo creo que nadie tiene interés en que el presidente quede desnudo frente a ese tipo de cuestiones, digamos. Bueno, es parte de la polémica también que se está dando. Le queremos agradecer al abogado justamente que nos explicó este tema, Cristian Riegos, abogado penalista académico de la UDP. Muchísimas gracias, abogado. Buenos días. Buenos días. Hasta luego. Muchas gracias.